Hablando de cosas importantes e interesantes, Yagna Tavares nos dio una entrevista. ¡Ey, dura! La maestra Yagna. Te vi con ella ayer. Ah, ¿sí? Sí. Tú me viste con ella, pero yo te vi con ella también. No, tú estabas en un extremo y yo en el otro. No, porque cuando yo llegué tú no te sentaste. No me iba a sentar ahí, mi amor. ¿Es verdad? No. ¿Y por qué? Por respeto. Ah. No por ella. No por ella, por si acaso. Y tú eres peor todavía. No, porque al lado de quién yo me senté. De Doña Yagna. ¿Con quién yo estaba hablando? Con Doña Yagna. O sea, yo me senté a la izquierda de Yagna. Y la persona a la que ahora calculé. Yo no lo calculé anoche. Ah, ¿tú no lo calculaste anoche? No, pero yo lo que quería es compartir con mi familia. Jartarte, ¿verdad? No, no. Pero perdónenme. ¿Y de qué están hablando? A nosotros tuvimos una reunión, fue. Una reunión importante. ¿Y quién estaba ahí que Nelfa no se podía sentar con esa persona? No lo voy a revelar por un asunto de ética. Ah, pero esto hace sustento interno y no lo entiendes. Entonces, atención, país, significa que Carolina Ioni y René Bré estaban juntos en un lado. Y por otro lado, tú, Yagna y otra persona. ¿Vienen proyectos nuevos, entonces? Estamos viendo a ver si Yagna viene a la UCA. ¿Cómo? Sí. Estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que votar tres, sí, para poder manejar esa nómina. Hay que votar tres. Pero están hablando que esto de que no va a durar mucho. Y tú quieres traer a Yagna. No, no, no. Pero no, pero... ¿Están hablando de que el proyecto no va a durar mucho? No, mira, Pito, no era de... Que para decirnos salvamos. Pero no era de este programa que estaban hablando. Ah. Era de otro, exactamente. Y yo buscando ya por otro lado. No, no, no. No, perdonen, ¿quién era que estaba ahí? Que mi amiga y hermana... No sé. ¿Quién era que estaba ahí? A mí me sentí insistirme mucho. Nelfa no da nada. Nelfa, a mí... A mí con cualquier heladita ustedes me compran hoy. Ah, no. No, está con un chiquillo llevado. Es que esa por no quiere. No, no, no. Yo le voy a decir algo. Nelfa anoche me regaló 500 dólares para que yo no diga al aire quién es la persona. Ah, no, 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 no. Y yo soy un tipo tan prudente. No, yo no aguanto. Todo lo aguanto. Yo lo voy a decir. No lo tocó alto. Pero por lo menos... Te vuelvo a lo cuarto. Por lo menos denos pista para uno entonces tratar. Una pista. Sí. No podemos hablar de lo que estábamos haciendo anoche que realmente es un proyecto sumamente... El jueves lo decimos, el jueves. Bueno, el jueves lo vamos a decir. Lo vamos a decir, pero algo... ¿Es mujer o hombre? Era mujer. Mujer. Sí. ¿Es de la vega? No, no, no. Todo el mundo de la vega odia. ¡Taba el diablo, sí! Todo el mundo de la vega odia. Pero qué destino. Vamos al tema. No respondieron, sí, es de la vega. La mujer tiene el pelo corto por aquí. Es de cutupú. ¿Tiene el pelo corto por ahí? Señor, pero no vamos a hablar de otra cosa. ¡Un saludo a mi amiga! ¿Cuál es? Recuerde que yo pagué la pizza. Pero di el nombre que yo no sé. Miren, señores, yo les decía que Yagna, en una entrevista exclusiva, y la mejor entrevista que ha dado Yagna en 30 años, y gracias al señor por hacerme un ser tan especial. Pero no llores por eso. Han sido dos, las mejores. La tuya y la que yo aquí en la UCA. Bueno, sí, pero esa está en segundo. La mía fue primero. ¿Cuánto pagaste por esa entrevista? ¿Qué? ¿Cuánto pagaste por esa entrevista? Porque todo el mundo sabe, mi amor, que cuando tú haces una entrevista con un artista o una figura de la televisión, tú pagas. ¿Cuánto pagaste a Yagna? No, no, no. ¿Cochita pecho chichima? Corazones. No, no, gracias, Yagna, por el honor. Entonces, Yagna, entre otras cosas, decía lo siguiente. Escuche lo que decía mi Yagna. Si tiene que sacrificar, Yagna, ese... Adelante, no lo pause fatal, que era relajante. Adelante, Yagna. Se frisó ahora en una pose donde me veo feo. No hay problema. El mismo Brad del video fue que dijo, ¿cómo que tú no te ves? ¿Cómo que tú crees que no te ves? Me dijo, ahí, feo que te ves. Pero en lo que el video se arregla, ¿qué fue lo que dijo Yagna? Yagna decía que... Estás con Yagna. ¿Yagna? ¿Yagna, ese prestigio ganado, prefiere retirarse de los medios? Seguro. Yo lo digo, yo le llamo la trampa. Si para yo tener más puntitos de rating, yo tengo que valerme del sensacionalismo o de usar la desgracia ajena y el dolor ajeno, yo cierro la carpeta y ahí mismo dejo esto. Porque sería una forma de irrespetarme a mí. A mí, mi puntito ganado, acompañado de un equipazo fuera de serie, de mucha gente de buena voluntad, de tratar de ir. ¿Qué quiere la gente en este momento? Apostando mucho en el corazón, te lo digo, televisión con corazón. Con corazón. Las historias de los seres humanos no se equivocan jamás, Brea. Ahí está la entrevista, este es mi canal de YouTube. Aplauso de pie. En mi canal de YouTube, Brea, Fran, pueden verla, es una entrevista muy interesante, una de las figuras más representativas de la televisión dominicana de longevidad y sobre todo apegada al más alto estándar de la calidad. En ese contexto, entonces, quiero hacer dos anuncios. El primero es que nos acompaña, lo prometido es deuda, la chica que su madre ganó el concurso en San Bill y que prometimos que ella iba a estar aquí con nosotros en la UCA. Ella se llama Seliné Reyes. Seliné, bienvenida. Gracias, gracias. Un placer. Igual. Cumpliendo, aquí estamos. Sí, así mismo. Así mismo, la gente en las redes puede ver, ella decía que tenía inquietudes para la comunicación. Claro. Entonces, queremos que tú compartas con nosotros en este segmento, destapando, desbloqueando comunicadores, se llama eso. Ah, Gonzalo, pero la veas. Desbloqueando comunicadores. Pensaba que era desbloqueando pokémones. ¿Cómo? Desbloqueando pokémones. No, no, desbloqueando comunicadores. Yo veía a usted estudiando comunicación. ¿Qué estudiaste? Comunicación social. ¿Dónde estudiaste? En Utesa. En Utesa. Mía, mía personal. También estudié locución. ¿Dónde? En Alto Rivera. La Utesa, claro. Muy bien. Oh, qué bueno. ¿Nunca habías tenido la oportunidad de estar en un medio? Sí, yo estuve con Domingo Latino. Ok. Ahí ya hice mi pasantía. ¿No te echaron agua ya? Ey, ey. Domingo todavía no. Cuando eso todavía no. El maestro. Me tiene mucho cariño Domingo. No, pues si tú eres de la escuela de Domingo, tú puedes estar aquí porque Domingo es muy querido en esta cabina. Mira, eres parte de la UCA en el día de hoy, entonces quería abordar. Yagna dijo eso y adivinen quién se une a Yagna Tavares. ¿Quién? ¿Quién hace un featuring con Yagna Tavares? ¿Quién? La Chanti. O sea, la Chanti. La Chanti. ¿Eh? ¿Y dónde hace esquina? ¿Dónde hace esquina? Ay, Dios. Yagna Tavares. Ay, padre. Y la Chanti. ¿Cómo es? ¿Dónde hace esquina? Yagna. Aquí. Yagna Tavares y la Chanti. No, relaja. ¿Qué? Ah, tú relajo. ¿Cómo que dónde hacen esquina? No, eh... La Chanti, yo te voy a decir algo a ti. La Chanti tiene cerca de 15 años en los medios de comunicación. Sí, bien hecho. Ha estado en una gran escuela, al igual que Yagna, lógicamente guardando la distancia. Guardando la distancia. No la ves como es el show del mediodía. Sí. Y sobrevivir en una... Sobre todo que te dejen hablar. Sobrevivir en un show de tanta tradición en la República Dominicana es porque tienes calidad. Bien. ¿Es mentira? No, no es mentira. Pues ya. No, está bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Tú conoces la Chanti y Celine? En verdad no lo he escuchado mucho. No. No lo he escuchado. Mi amor, mira. No, espérate. Estamos comenzando mal, mi vida. Espérate, espérate. Pero ya puedes. Si quieres, mándala mejor. No, no, no. Pero señores, espérate. ¿Cómo que es llamarla del programa de deporte? No, pero espérate. La Liga. Mándalo para la Liga. No, porque te voy a decir la verdad. No todo el mundo conoce a la Chanti. Ni a mí, ni a Pito Misa, ni a Yagna. Apropérese. No es obligatorio. Yo, bueno, la Chanti puede que tenga razón. Sin embargo, yo no conozco dentro de la historia de Yagna que Yagna haya tenido que probar en otro tipo de comunicación para ver qué tal le va. Eso fue lo que la Chanti dice. La Chanti se pide perdón a ella misma. Y aquí tengo sus palabras que son, a mí me tocaron el corazón. Dice la Chanti. Ajá. Perdón. Señores. Por el amor de Dios. Léelo llorando, que ella siempre está llorando. ¿Cómo es? Que lo lea llorando, que la Chanti siempre está llorando entre los lados. Y comiendo en los tapones. No, léelo tú, Pitanza, pero léelo normal. Adelante. ¿En voz de Chanti? Sí, en voz de Chanti. Hagan un amplio, por favor. Adelante. Ay, Dios mío. Por favor, Dios, el micrófono. No, 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 pero sin esa burla. No, no, mi vida, pero eso no es burla, porque ¿cuál es el tamaño de la Chanti? Sí, pero... Ah, que yo vi de hoy para acá. Ponme el full para leerlo, en voz de Chanti. Dios mío, ¿por qué le pegan? Me perdono a mí mismo, yo que todos los días como en el vehículo. Para ir de un trabajo a otro. Por sacrificar 18 años en tres meses. Ay, Jessica, te odio. No, Jessica, no, Dios mío. Caí en la trampa y me lesioné. Ay, Wilson Sue, te odio. Pero... ¿Pero qué? Estoy más fuerte. Pero estoy más fuerte que ayer. Te amo, Yagna Tavares. Ay, te odio, pitonista. Ya, ya, Chanti, ya. Gracias, Yagna. No, no, no. No, Chanti, no. No, Chanti, no. Ya, 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 ya. Ya, Pito, súbete por yo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ya, ya. Ya, ya. Mira, miren, señores. No, Chanti del drag. ¿Cómo me paro yo? Ahora sí me va a morir la pista. La Chanti, no me va. La Chanti mataba. ¿Cómo es? La Chanti mataba. Señor Jesús, te pido. Te pediste el programa, no sirve. Y te mira, mi amor, tú te puedes ir para tu casa. Yo creo que tú estás mejor en tu casa. Que aquí, oíste. Llévatelas pa' más, Roberto. Ya, lo más. A ver, no, porque él es el tatá. Ya, ya, ya. Mira, siento que no todo el... Pero ya tú hablaste, mi amor. No, 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 espérate un momentito, mi vida. ¿Qué? Siento que no en todos los sonidos uno se puede enganchar. ¿Cómo así? Entonces, Chanti, como ves que tú tienes esa entrevista con Yagna, como todo el mundo le está poniendo mucha atención a las entrevistas que tú estás realizando, Chanti quiere venir, mi amor, a meterse en este sonido sin tener razón. Chanti, mi vida, a usted lo primero que nos puede venir comparando con Yagna. Es lo primero. No, pero yo no lo comparo. Mi amor, pero óyeme, ella, así mismo como a Yagna, ella está comparándose, ella, con que su trayectoria, ella la tiró por el piso en poco tiempo. No necesariamente. Yo creo que ella, lo que quieres haber dicho, ella lo que hace referencia es a que en su carrera ella ha dado pasos de los cuales se arrepiente. O sea, que entrar en este mundo de la comunicación nueva, eso es, ella se dista de quizás quien fue su estandarte. Pero tengo una duda. Está bien, pero tengo una duda. ¿Cuándo fue que ella se dio cuenta que estaba arrepentida de entrar? Ayer, ayer, ayer. Lógico, porque, por ejemplo, tú entras donde Wilson, si no te funciona donde Wilson, bueno, pues ya, de ahí para adelante arrepiéntete. Y a otros programas que ha ido, pero ha ido a otros. Pero está la situación. Recuerden ustedes que ahora que Chanti viene a hablar, espérate, recuerden ustedes que ahora que Chanti viene a hablar de que el Lodazar y todo eso, porque duró donde Wilson, creo que como tres o cuatro meses. En Jessica, en punto, duró como tres o cuatro meses. Pero en los dueños del circo, Chanti trabajó hace un año y pico, dos, tres o cuatro atrás. Es verdad. Significa que ya viene, mi amor, desde ese tiempo. ¿Ok? No venga ella, mi amor, y que ahora es que yo, que en dos meses yo dañé mi 18 años de carrera. ¡Mentira! Ya, pero espérate, pero cálmate. ¡Abusadora! ¡Voy mal! Y perdón, y perdón. Y no fue la Chanti que cuando salió donde Jessica puso un comentario diciendo, estoy disponible a las 12, no importa el proyecto. Puede ser un proyecto picante, no picante, de deporte, no deporte. ¡No! Entonces, bueno. Bueno, yo creo que la Chanti, de verdad que me sorprendí. Mataba. ¿Hm? Mataba. ¿Cómo así, Iná? ¿Así fue que hice la canción? ¿Te sorprendí? Ahora sí. No sabía. No sabía. Que me sorprendí cuando la Chanti mataba. Ahora, si ustedes hubiesen tenido un audífono puesto, se dan cuenta que por ahí era que le iba. Cuando él dijo, no me sorprendí, era para seguir toda la canción. Pero yo fui la única que escuché. ¿Qué opina Nelfa Núñez de las figuras que se despegan, se desconectan de su principio? Que tenían un panel interesante esta mañana, de extremo a extremo. Esta tarde. Esta tarde, perdón, lo escuché, donde Verónica Batista dio como primicia que ya salía de ese tipo de contenido. Vamos a hablar de eso más para adelante, más para adelante. Adelante, Nelfa. Mira, yo creo que algunas figuras llegan a un punto de, yo no lo diría desesperación, pero cuando tú estás claro de lo que tú quieres lograr en la vida, tú no te desvías de tu camino. Yo siento que la Chanti, a pesar de tener tantos años de trayectoria, quiso coquetear con algunas facetas o algunas áreas de la comunicación en las cuales no iban con lo que ella quiso en algún momento proyectar. Pero lamentablemente, como estamos viviendo una generación donde lo que la gente está consumiendo es lo banal, lo rastrero, lo confrontativo, lo conflictivo, y quizás ella, al no sentir una connotación como tal de ese populismo que se vive en ese entorno, quiso adentrarse. No está mal probar. Ahora, cuando ya tú ves que no es por ahí, tú tienes que reaccionar y estar consciente de que no es lo que tú quieres. Pero durar seis meses brincando la tablita, yo creo que eso la desvirtúa totalmente de lo que ella ha querido trabajar. Cuando tú quieres forzar, cuando tú quieres forzar la jugada, ahí es que vienen las complicaciones. Sí, porque en relación a lo que tú estás hablando, Chanti, vuelvo y repito, Chanti viene desde los dueños del circo hace par de años atrás, trabajando en este tipo de farándula. Entonces, tienes que definirte qué es lo que tú quieres. O tú quieres tener respeto, o tú quieres ser popular y... Chanti es el ejemplo de que hay personas que duran mucho haciendo algo, pero a nivel de negocio quizás no le funciona. No, 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 no. Perdón. Pero aquí yo venía con una línea y era de destacar que esto es una religión, esto es una nueva religión, de la cual yo me he convertido en el sumo pontífice. Está bien. Te puedo hacer una pregunta. Esta nueva religión se llama desbloqueando comunicadores. Te puedo hacer una pregunta. Entonces, si ella quiere venir y dar su diezmo comunicacional, no está mal. No, no está mal. Te puedo hacer una pregunta, sumo pontífice. ¿Usted se ha visto en la necesidad de entrar a ese nivel de farándula para generar view y que eso se traduzca en dinero? Popularidad. Muy pronto. Dame un par de... No, no lo ha hecho. La verdad es que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, todo el que lo ha hecho, todo el que lo ha hecho ha sido porque ven ese tipo de farándula, negocio. El que no lo ha hecho es porque no lo ha necesitado. Pero yo no juzgo. No, no, yo no estoy juzgando. Porque muchos se hablaron porque los ingresos no llegaron, socio. Pero hay que comer. Está bien. Que no voy a hablar. Está bien, pero... Yo no puedo juzgar a otro por algo que a mí me haya funcionado. Yo no estoy juzgando. Yo estoy juzgando. Yo estoy juzgando a esto. Yo tengo desde los 20 años en esto. Pero tú puedes ser la diferencia, Brea, porque si la Chanti entra al programa cualquiera, ya sea donde Wilson, donde Jessica, en los dueños del circo... Yo la quería aquí a ella. Y hay una farándula sangrienta. Tú puedes ser la diferencia. Está bien. Tú puedes ser... Pero ella era la diferencia en los dueños del circo. Ella era la diferencia. No, era igual que esto a nosotros. No. Sí. Era la diferencia. Yo la quería ella aquí. Oh, pero tú estás aquí. Ella me puede desmentir. Pero si a ti te había interesado, mi amor, tú hubieras hecho igual que a esa niña, que el viernes, mi amor, tú le dijiste, mira, para que vaya el lunes al programa, y ella miraba dónde está. ¿Y la contrató el mismo viernes? No, ella no la hemos contratado. Ah, ok, ok. No, que ahorita coge ella ese cortecito y va a la... A ver, sí. Y dice, míralo ahí donde José dijo, él me contrató. Y tenia mis prestaciones. Y tenía siete meses trabajando con él. Ajá. Bueno, a mí me dijeron que yo venía contratada para acá. Ah, y ahora... Ella no hablará, pero cuando habla... Bueno, yo tengo mi trayectoria también. Ah, bueno, así vivimos, así vivimos, ¿eh? Cuéntanos más, Chanti. No, 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 Chanti no. Una pecos ahí, caramba. ¿Y qué programa es este, hermano? ¿En algún momento tuviste la participación de Chanti en los programas que estaba participando recientemente? No. ¿No? Es que tenía que verla bien con una... No, ya, propitoniza, por el amor de Dios. A lo que yo quiero llegar es, Chanti, te lo digo de corazón, te valorizo como talento, contrario a lo que piensa la señorita Núñez, lo que piensa el señor Soso. Pero yo no dije nada malo. Pero que tú no dijiste todo. Pero que yo no dije nada malo. Tú dijiste que ella brinca la tablita, que ya yo la brinqué. Bríncala tú ahora, que yo me cansé. Y yo dije que es bueno y válido para probar. Ahora bien, cuando ya tú te das cuenta de que ese no es tu norte, que tú no te sientes identificado y que tú no te sientes... Ahora, ella parece que se sintió cómoda. Porque si tú duras seis meses haciendo eso, era porque algo le estabas tú sacando. Entonces, ahora venir con el hecho de que se arrepiente, perfecto. Pero entonces, ¿qué vas a hacer tú ahora para que la gente te pueda creer el hecho de que tú estás arrepentida, de que te estaba ensuciando dentro de ese entorno? No, no le digas ensuciándose. Es que Chanti es súper buena, es una tipa súper preparada, es una tipa que tiene las posibilidades y las cualidades intelectuales y de preparación para ella desarrollarse en lo que ella le dé su santa gana. Ahora, señores, pero... Y no es necesario caer en ese charco para tú poder tener popularidad, porque que hay gente... Ah, pero Nelva, espérate, porque hay gente que se desespera. En ese charco estoy yo, así que ten cuidado, mi vida, hay que saber cómo llevar ese charco también. Exactamente, pero por eso tienes que definirte. Chanti tiene como 15 años en esto. Ajá, y tú crees que se ha hablado más... Lo mismo que tengo yo. Y tú crees que se ha hablado más de... Pero en la capital. ¿Tú crees que se ha hablado más de Chanti en otro momento que no sea ahora? ¿Eh? ¿Tú crees que se ha hablado más de Chanti en toda su carrera en otro momento que no sea ahora? Ahora, mi amor, pero lo que tú estoy hablando es que la popularidad es efímera, mi amor. Eso desaparece en un punto determinado. No, pero ella sonaba en el 9, espina. Entonces, ahora mismo ya lo que tiene que utilizar es esa popularidad y transformarla y proyectar otra cosa distinta que sabemos para lo que ella puede dar y hacer. En elfa. Punto. ¿Cuál popularidad? ¡Ah! ¿Qué popularidad tiene Chanti? Pero José me acaba de preguntar que este ha sido el momento en el que ella más connotación mediática ha terminado. Pero están equivocados. Ella ha sonado más antes. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre Isaías? En Isaías, sobre el arrepentimiento. Búsquenlo. Isaías 1.18. Que sea de corazón. Que sea de corazón. Y si su arrepentimiento es de corazón, no la podemos juzgar. Claro. ¡Dios mío! Contrata a la brea. ¿Hm? Eso no lo dice Isaías. Isaías en ningún momento dice contrata a Chanti. No, no, no. Ojalá yo, mira. No, Chanti, una maestra. Una maestra. Bueno. Ahí está. Tráela para acá. Señor, ¿y cómo caímos de Yagna Tavari a Chanti? Porque nosotros olvidamos la entrevista de Yagna. Yagna habla muy bien. Sí, sí, sí. Al principio. El show.